Les voy a decir algo porque dentro de todo esto, que suena feo, da miedo, es triste, estos son los comentarios que nos llegan a nosotros y lo vivimos igual, hay historias que de verdad a mí me generan una sonrisa y me dan ganas. Y eso queremos transmitirles a todos ustedes, darles ganas. A mí cuando yo de verdad leí y lo vi, que una persona corrió 42 kilómetros, 42 kilómetros en su departamento, y dijeron, no hay forma. Imposible. No, no, no hay forma. Yo pensé que antes de todo este kilómetro me entrenaba 6 kilómetros y me sentí un superhéroe, ya corré 42, en cualquier lado es difícil, pero en tu propio departamento es aún más complicado. Ahí lo están viendo y lo tenemos en vivo, él es el señor Juan Uriburu. Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? Nico Magdalena te saluda, ¿cómo andás? José, perdón, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola Nico, ¿cómo te va? José Uriburu. Perdóname, te dije Juan, lo teníamos anotado. Bueno, primero un placer, sos de estos locos lindos que aparecen acá y que nos das un poco de alegría, de motivación de decir que se puede, ¿no? Digo, un desafío importante, vos sos maratonista, te gusta correr, apasionado. ¿Cómo hiciste esto de correr 42 kilómetros en tu departamento? Bueno Nico, mirá, la verdad es que sí, yo soy abogado de profesión y aficionado al deporte, me encanta, corro maratones. Y cuando el presidente dictó la cuarentena, automáticamente empecé a ver cómo manejaba la agenda de trabajo y la agenda deportiva, que viste, va muy de la mano. Sí. Y entonces empezaron, cuando compartí muchos grupos con distintos corredores de distintas carreras. ¿Qué hacemos? Claro, tenés miles de grupos, hay un corredor de una carrera, de otra, entonces empezaron, che, voy a salir a las 4 de la mañana, nos encontramos en los bosques de Palermo para correr, a las 3 de la mañana, a las 2, así no nos agarran. Y la verdad que eso me preocupó mucho y dije, bueno, hay que empezar a correr en casa para mostrar que se puede, pero 10 kilómetros es imposible correr en tu casa, si salimos 10 kilómetros son 40 minutos, entonces, bueno. Así es que corrí 10 kilómetros el lunes, 21 el miércoles y 42 el domingo y lo hice principalmente como una campaña de concientización para poder dar a entender el problema que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina a raíz de todos los efectos malos que está causando el coronavirus. Yo pregunto, José, porque te veo, y primero te felicito, porque es inimaginable esto, y me gusta que lo hagas como una campaña de motivación que se puede. Ahora, cada vez que pasás, agarrás como un marcador y rayás ahí algo, una hoja, ¿qué anotás ahí? En realidad lo que hice con eso fue cuando estaba probando el circuito, como quería que... Ah, ¿cómo probando el circuito? El living transformó el circuito. Me mamo, me mamo, esta curva por acá va bien. Yo imagino que tu familia te metes, un loco encerrado así que quiere correr, es hermoso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo fue todo eso? Digamos, el living puesto en circuito. La maratona corrí en 3 horas 48 minutos Y que más o menos fue un pace De 5.26 el kilómetro Que está bastante bien Rapidísimo, rapidísimo 5.26 el kilómetro No, no, no llego Yo me sentí un superhéroe a 6 ¿Cuándo se puede correr? Ahora, está complicado Ahora, el departamento es grande, es chico Porque también hay gente que tiene departamentos Más chiquitos, veo que es un departamento Que se ve grandecito ¿Podiste hablar de igual? El recorrido, el recorrido Armé un círculo alrededor de Entrando por una puerta del balcón Que si quieren, te las puedo mostrar ahora Sí, obvio, dale, vení Vamos a armar la pista en tu Ya me estoy cansando del recorrido Está haciendo él Mirá lo que dice, a ver Bueno, entraba por esa puerta Entraba por esa puerta de allá Ahora donde está mi mujer con los chicos haciendo la tarea Entraba por esa puerta de ahí Hacía todo el balcón Entraba por esta puerta de acá Viní a todo por acá Donde ahora está la bici Estuve andando hoy a la mañana Corrí todos estos sillones Los corrí para adelante Guitarra afuera Y todo pegadito por la pared Hasta allá está el fondo Y después volví a todo por ahí atrás Donde está el espejo Y volví a salir Y la familia José, ¿dónde se quedó? Atrincherada en la cocina No le dejaste usar el living para ver una peli Nada No, no La familia la verdad que me acompañó Porque obviamente cuando yo arrancó esta iniciativa Sabía lo que implicaba el hecho de correr una maratona en el departamento Entonces traté de buscarle la vuelta lúdica Si querés Para los chicos ¿Cómo les contaste la idea? ¿Cómo fue? Mi amor Mira esto Dejate No va a ser un living No va a ser una pista O sea, ¿cómo contaste esta idea? ¿Cómo se te ocurrió? Claro Cuando le dije que quería correr 42 kilómetros La verdad que Tuve una discusión Tuve una discusión Fue todo un tema Pero Sí Totalmente, totalmente Pero después La verdad que ella me entendió Por el motivo por el cual lo hacía Y le pareció una muy buena causa Y bueno Entonces ahí Bueno empezamos a Automáticamente cambiamos el switch Y empezamos a ver Bueno Los sillones para acá No me mata Parece un restaurante Cuando lo están limpiando Que levantan las sillas en la mesa Y todo Digo Qué impresionante Yo No se puede creer Pero es creíble Y fíjense ustedes Se adaptó Se puede Se extendió Digo Una persona que hoy se transforma Se va a ser abogado Colega suyo Doctor Karp Acá hay un abogado sano Deportista Ese ejemplo Tiene que ser Me parece importante Ahora No, pero cómo También estar encerrado en casa Permite poder hacer deporte Quizá no estés acostumbrado A correr 42 kilómetros Pero los maratonistas Los que se toman en serio Esto Lo que es un placer realmente Uno cuando empieza a correr Se da cuenta Lo que el cuerpo va cambiando Y vas necesitando Se puede En un departamento En un lugar Inventar Quizá no sean 42 Sean 10 5 Lo que sea Pero lo importante Es que es moverse Totalmente Totalmente De hecho En todos mis posteos O a tal la gente Que me contacte Interesada En qué es lo que voy a hacer Y cómo Y cuánto tiempo Y cuándo Yo siempre les digo Mirá Yo voy a correr 42 21 Vos hacés lo que vos puedas Desde el lugar Con la herramienta que tengas Es una bici José ¿Dónde te seguimos en las redes? Así le decís a la gente Para que también se inspire ¿No? Mi Instagram es Joe-Uriburu Y ahí por ahí Transmití la maratón Y este fin de semana Lanzé un nuevo desafío Que es cruzar toda la Argentina Los mil Hacer 3.700 kilómetros Como una campaña benéfica Para poder dar una mano Y concientizar lo importante De quedarse en casa Hablamos en breve Yo Espero que no gastes el piso Ahí de madera Que vi que tenés Y esas cosas Pero bueno Claro Va a ser complicado Porque hay que cambiar todo Pero bueno Te mando un abrazo a vos Y a tu familia Y gracias por tu buena energía Y tu buena onda Chico Muchísimas gracias a usted Por el apoyo Un abrazo Un abrazo Un abrazo